Esta visita refleja la voluntad y el compromiso de ambos gobiernos y de ambos países de seguir estrechando los lazos de amistad y de colaboración. La verdad es que los lazos entre Argentina y Chile son profundos y son muy antiguos. Esta primera visita del presidente Fernández ha sido fructífera y ha sido fecunda. Acabamos de tener una reunión de trabajo en que hemos llegado y consolidado importantes acuerdos. Nos ha permitido fijar una hoja de ruta de cómo seguir fortaleciendo y profundizando las relaciones de amistad y colaboración entre Argentina y Chile. Porque la pandemia del COVID-19 nos ha dejado importantes lecciones y aprendizajes a ambos lados de la cordillera. Argentina y Chile son países hermanos, indisolublemente hermanados. Y hermanada tiene que estar toda América Latina. En este tiempo que nos toca vivir. Porque la pandemia nos ha sometido a lo que nos ha sometido. A que cada uno a su modo enfrente lo desconocido. Y a veces pienso que si hubiéramos estado más juntos y más unidos, seguramente podríamos haber sobrevivido mejor las cosas. Bueno, ese tiempo ya pasó. Ahora tal vez sea la oportunidad la que viene de aprovechar la experiencia que la pandemia nos deja para entender la importancia del desarrollo en unidad entre argentinos, chilenos y también entre latinoamericanos. A veces los medios se esmeran por ver cuáles son las diferencias entre dos hombres que conducen países. Y en verdad nunca miran cuáles son las coincidencias, que tal vez son muchas más que las diferencias. Así que estoy aquí con el presidente Piñera para ver cómo afrontamos el futuro juntos, los chilenos y argentinos, en unidad como corresponde. Y tratando de ver cómo ponemos de pie a nuestros países y al continente. Después de un golpe muy duro como el que ha sido el golpe de la pandemia. ¡Gracias!